¡Suscríbete! Ustedes dos, Sebastián, Pablo, pero en realidad son varios integrantes, ¿no? Sí, sí, somos 19. Una Big Bang implica, cuando uno dice ese tipo de formación, implica ese número, es una tradición, digamos, de la música dentro del jazz, que tenga cinco saxos, cuatro trompetas, cuatro trombones, piano, bajo, batería y guitarra, y un percusionista que tenemos ahora. Así que eso suma 19. Bueno, imaginamos en cada presentación de ustedes, bueno, los vimos el año pasado en la Plaza Rivadavia y demás, una puesta en escena muy interesante, muy impactante desde ese sentido, ¿no? Sí, no se ve mucho, no solo en la ciudad, sino que es una formación que no hay muchas en el país, así que, nada, es una oportunidad, y toquemos encima en el Teatro Municipal, que es un escenario hermoso de la ciudad, así que es una oportunidad, me parece que no se repite mucho. Pero, ¿cómo se llega a conformar una banda de tantos integrantes, de conseguir justamente a toda la gente? ¿De qué va la historia justamente de la sudestadaria? Y bueno, fue un proceso que empezó hace muchos años. En el 2008 iniciamos un grupo que era más chico, que solo tenía saxos y la base rítmica, y después, a partir de ahí, consiguiendo arreglos, haciendo arreglos para banda más grande. Y la verdad que la ciudad es una ciudad que tiene muchos músicos. El aporte que hace la Orquesta Sinfónica de Bahía, digamos, que es un organismo gigante, digamos, tiene más de 100 músicos, hace que nosotros pudimos aprovechar esa situación de que habían venido instrumentistas, incluso de otros países, de Perú, de Chile, y eso hizo que pudiéramos conformar la banda a partir de esa situación. Era como un sueño que siempre queríamos tener una banda completa. Bueno, se dio la situación de que los músicos estaban ahí, teníamos los arreglos, teníamos las ganas, y empezamos. Esto en el 2012 ya lo armamos como una Big Bang, una banda de 19. Implica una coordinación importante, ¿no? De todos, me imagino, con el tema de los ensayos, de todo lo que tiene que ver con el trabajo previo. No sé si es una tarea sencilla o no, ya a esta altura capaz que está aceitado, pero ¿alguien se encarga de coordinar todo eso? Él es el jefe. El voz. Sebastián. La verdad que... Lo que dice Sebastián se cumple, ¿no? Sí. Es difícil en una banda de 19 personas, una democracia completa, entonces siempre hay uno que tiene que más o menos tomar las opiniones de todos y tomar una decisión final, le guste a quien le guste o no le guste a... Sí, en general hay bastante consenso, ¿no? También en la música pasa que cuando todos ponemos en primer medida el proyecto musical, uno también por ahí deja de lado las cuestiones que tienen que ver con caprichos, ese tipo de cosas que no se dan por suerte. La verdad que además se ha dado un grupo muy, muy extraordinario en ese sentido. La verdad que además se ha dado un grupo muy, muy extraordinario en ese sentido. Hablaron de trombones, hablaron de percusión, hablaron de un montón de instrumentos. Podemos repasar, digamos, cuánta gente, en realidad cuánta gente dijeron 19 personas, pero ¿qué instrumentos son los que aparecen? Hay una base rítmica en la que estamos teclado, bajo, guitarra, batería y percusión y después hay toda una parte de vientos que se dividen en trompetas, trombones y saxos y son cinco saxos, cuatro trompetas y cuatro trombones. Sí, y un cantante. Y un cantante. Tenemos un cantante que además es saxofonista, que toca el saxo cuando uno de los saxofonistas toca flauta traversa, o sea que también hay como un movimiento interno. Hay como un rol multifacético. Sí, sí, suele ocurrir en las Big Bang que los saxofonistas puedan doblar instrumentos. Está muy bien. Lo del año pasado yo lo mencionaba hace un ratito en el comienzo de la nota, ¿cómo lo asumieron ustedes? A mí, personalmente, lo que me gustó era la posibilidad de acceder a un público que por ahí no se movilizaba tanto para ir a espacios cerrados o a un teatro, o la posibilidad de pagar una entrada. Este era un espectáculo donde la gente, había un espíritu más de festival, donde entonces nosotros tocamos al aire libre, eso hizo que fuera muy masivo. En un clima, un día que tuvimos también la suerte con un clima bárbaro, en el contexto de que venía gente evidentemente más conocida y entonces eso hacía que nos pudiera ver. Y a mí lo que más me gustaba era la situación de poder mostrar lo que hacemos a más gente, que después se transforma en seguidora, que tal vez mañana en el espectáculo del teatro vaya por segunda vez porque nos vio por primera vez en ese festival. Claro, lo de mañana va a ser una presentación de todo lo que ya vienen haciendo, ¿va a haber algo nuevo? ¿Qué se puede anticipar? Vamos a hacer temas que ya veníamos haciendo, por supuesto, pero vamos a presentar algún tema nuevo como para los que nos vienen siguiendo de hace rato que tengan algo nuevo también para ver y escuchar. Y se va a escuchar a, digamos, interpretaciones de creadores conocidos, de, digamos, obras, ¿de quién vamos a poder escuchar? Nosotros, el de mañana, el espectáculo de mañana lo hacemos bien en donde nosotros creemos que hoy está la identidad musical que tiene que ver con esa frontera entre el jazz y el rock. Tenemos una Big Bang que tenemos el legado de las grandes bandas de la era del swing, pero también tenemos integrantes que están en un promedio de 30 años, con lo cual la música que escuchan, la música que les gusta, tiene que ver muy en las fronteras del rock. Por lo tanto, juntamos esas dos cuestiones, el sonido de la Big Bang y la música o el groove, digamos, del rock, lo que nos da en la banda un sonido muy particular. Y también una posibilidad de un público muy heterogéneo, digamos, porque hay gente que le gustan las Big Bang por el sonido y un montón de gente que por ahí nunca escucha una Big Bang, pero le gusta el estilo de música que hacemos. Entonces hacemos música que va desde los Beatles, Steve Wonder, clásicos del jazz, de Mal Davis, de Coltrane, todo, digamos, lo que le da unidad es el formato acústico. Que hizo una experiencia acústica bastante interesante porque el hecho de una sonoridad tan potente que se dan 20 músicos hace la experiencia importante. Para nosotros que tocamos es, wow, estamos tocando y suena. Y el público también recibe esa energía. Y la verdad que el precio de la entrada es un precio acorde a la situación, pero que también de alguna manera tiene que ver con lo que estamos haciendo. Y hoy hay anticipadas, para alumnos del conservatorio también hay descuento. Muy bien. Esta es una producción que hacemos conjunta con Ponte Producciones, con lo cual ha habido ahí una sinergia. Nosotros ponemos la música y toda la cuestión de la producción, por primera vez la estamos delegando en una persona. Y eso me parece que también está buenísimo coordinar todas las acciones de gente que estamos en el ámbito de la cultura y el arte. Siempre está con nosotros Roberto Ricci desde el principio, que es un productor también legendario de Bahía Blanca, que conoce un montón porque ha traído un montón de gente. Y nosotros aprendemos también de ellos muchísimas cuestiones que tienen que ver con que a veces los músicos no tenemos tan en cuenta al momento de hacer una producción. Estamos en la música y por ahí toda la parte, esta misma, de estar en los medios, de difundir lo que hacemos, de contar lo que hacemos, está funcionando muchísimo mejor. Sebastián Demisis, Pablo Ricci, representantes de una verdadera Big Band, éxito en el Teatro Municipal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.